No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creía y ya damos pa' un año De solo pensar en perderte, las milécimas se vuelven horas Contigo yo me voy a muerte, y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falle la memoria y solo quedan las fotografías ¡Ay Dios! ¡Qué bárbara! Que se me olvide todo menos, que tú eres mejor Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya nos estira Cuando lo único que pesa sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase, no Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida ¡Qué bonito! ¡Bravo!